Hola amigos, mi nombre es Claudia Arenas, soy dermatóloga, especialista en docencia universitaria y actualmente soy la Presidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica. La innovación en los tratamientos médicos es fundamental para que nosotros podamos avanzar garantizando en calidad la atención de nuestros pacientes. Esto se traduce en la dermatología en que podamos hacer diagnósticos mucho más precisos, minimizar los efectos secundarios y de esta forma que los pacientes estén satisfechos con esta relación médico-paciente en dermatología. Bueno, en cuanto a los aportes que han existido ahora último en innovación para mejorar la calidad de vida de las personas, pues existen varios. Uno es con respecto a las terapias biológicas, que estas terapias biológicas han permitido un avance y otras opciones terapéuticas en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas que impactan de una forma negativa en la calidad de vida de los pacientes, como son la psoriasis, la dermatitis atópica, la hidradenitis supurativa principalmente. Dentro de otras alternativas están también las terapias con láser, que son otra de las opciones que hay en pacientes para el tratamiento de cicatrices, pacientes que consultan para opciones de rejuvenecimiento facial, para el tratamiento de estrías, es decir, otras condiciones o patologías que también pueden impactar de una forma negativa en la calidad de vida de los pacientes. La innovación puede ser aliada para mejorar la calidad de vida de las personas en varios aspectos. Uno, poder hacer diagnósticos más tempranos, ahora con las herramientas de inteligencia artificial, donde, por ejemplo, en cáncer de piel, que es donde más se ha implementado, a partir de una fotografía se pueden hacer diagnósticos más precisos con respecto a esta patología, para, de esta forma, los pacientes consulten más prontamente con el especialista en la piel, que es el dermatólogo, o si tienen la posibilidad de consultar con dermatooncólogos, por ejemplo, en ese caso del uso de herramientas de inteligencia artificial. Otra es, por ejemplo, también que nos permite hacer terapias dirigidas, ¿sí?, a partir de los diagnósticos tempranos, terapias que son más personalizadas. Y esto también nos ayuda a optimizar el recurso, disminuir los costos y también a largo plazo mejorar la satisfacción en los pacientes con respecto a sus tratamientos.